Desde que soy diputado en esta Cámara, siempre lo he votado a usted, año tras año. Por disciplina partidaria, por su experiencia política, por su trayectoria, por su experiencia parlamentaria también. Y veo una circunstancia y motivos fundados, señor Presidente, para votar por la negativa en este caso. Tienen que ver con dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el ejercicio de la Presidencia en esta Cámara de Diputados. Por un lado, el ámbito de la administración de esta Casa que corresponde al Presidente de la Cámara y por otro lado, el aspecto legislativo. En el primer caso es de público conocimiento que hace poco tiempo fueron echados injustamente 45 trabajadores de planta permanente de esta legislatura en forma injustificada, sin sumario previo, sin el derecho a defensa y las garantías constitucionales. Está fuera del tema, diputado. Eso corresponde a la Presidencia Nata. O se remite a votar o le quito la palabra. ¿Esto tiene que ver, señor Presidente, justamente? Le quito la palabra. No tiene nada que ver con la designación de autoridad. Y eso es facultad constitucional. Su padre estuvo 22 años y hizo lo que quiso. En consecuencia, no me haga hablar, yo no le quiero faltar respeto. Los derechos de los que usted menciona se discutirá en el ámbito oportuno. No es ámbito de todo. Ahora, si usted quiere hablar, va a haber mucha sesión. No tiene la palabra para ese tema. Si existe, le quito la palabra. Entonces voy a hablar, no me voy a enfocar en el tema administrativo, que es algo que sí corresponde al Presidente de la Cámara. Y me voy a enfocar también en el tema legislativo. En cuanto a 70 proyectos de leyes he presentado en esta Cámara. Nunca se ha tratado ni uno. La oposición también ha presentado proyectos de leyes y tampoco se han tratado. La diputada Andrauz, que hoy no vino por cuestiones de salud, también ha presentado y no se han tratado. Lo que nosotros pedimos, señor Presidente, es esta apertura y este ejercicio democrático que debe primar aquí en la Casa de la Democracia. No puede ser que solamente los proyectos de leyes que se aprueben sean de iniciativa del Ejecutivo. Es necesario que se respeten las ideas de los colegas, de los miembros de esta Cámara. Es necesario poder madurar democráticamente en la Casa de las Leyes, esta Casa que no está escuchando a la ciudadanía o a un intendente como el intendente de Piranés Juan Zaragoza cuando quiso dar explicaciones aquí. Entonces lo que pedimos justamente tiene que ver con eso. Y los digo desde el peronismo, porque yo soy peronista de cuna, soy peronista de corazón. Lo hago día a día cuando camino a las calles, cuando hablo con la gente. Y mi padre, Floro Bogado, que estuvo en la presidencia nata, demostró con su ejemplo esa madurez, el buen diálogo que debe existir entre con los diputados y también tanto con los compañeros como con la oposición. Ayer justamente se cumplió un año de fallecimiento de mi hermano Víctor. Me fui con mi familia al cementerio, que está enterrado junto a quien fuera presidente nato de esta Cámara por muchos años, mi padre, doctor Floro Leuterio Bogado, y donde lamentablemente esta Cámara nunca hizo un minuto de silencio por su muerte, donde al otro día de fallecer se bajaron los cuadros, donde se echaron gente, donde quedaron cesanteados muchos empleados de esta casa. Entonces lo que pido, señor presidente, es esta madurez política de corazón, de crecer como clase política, de llamar a la unidad en serio, como formoseños que somos, de no descalificar al otro por pensar distinto, donde en una mesa familiar nos peleemos por política, donde nos peleemos con amigos por política, donde nos peleemos con los demás formoseños por política partidaria. Yo fundo mi voto, señor presidente, por la negativa, por los 45 empleados cesanteados injustamente por esta casa y por el mal manejo del sistema legislativo en esta legislatura. Nada más y muchas gracias. Esta presidencia aclara que estamos en un sistema republicano, federal y democrático y conduce conforme a los cuerpos deliberativos. La presidencia no aprueba ni desaprueba ningún proyecto. En consecuencia, los cuerpos deliberativos del país se mueven en el sistema de la República. Gracias a Dios nuestra Constitución, y algunos son legisladores, ex-legisladores constitucionales, los DNU no los reconocen. Es lamentable, si vamos a hacer crítica al sistema republicano, democrático y federal, es lamentable que en sesión ordinaria del Congreso Nacional se dicten leyes expresamente en contra de la Constitución Nacional, porque han sido dejados por DNU leyes impositivas. Como así también por DNU se quiso nombrar un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la calidad institucional ha sido degradada. Y Formosa es un ejemplo en el país como funciona democráticamente. Que las fuerzas políticas y las circunstancias de la posición de los espacios que se quieren como político se quieren discutir en la democracia. Y bueno, cada cual es una decisión. Pero no por eso descalifica la fuerza ni la legitimidad de la mayoría. Acá esta Cámara tiene dos tercios del oficialismo gobernante. Y le da la legitimidad suficiente si el legislador propinante ha decidido ser oposición y bueno, sabrá por qué. Pero eso no convierte al oficialismo en ilegítimo ni convierte sus decisiones en una situación de desgrado. Simplemente acá hay que asumir con responsabilidad ni tampoco acá es una herencia democrática de los espacios políticos. No es así. Entonces no hay que confundir al pueblo. Si se quiere pelear los votos, bueno, muy bien. Hay un ámbito que nosotros tenemos consagrado que es la ley de lema. Y se puede discutir dentro del espacio justicialista. Y aquel que hace otro partido, y bueno, es oposición. Está en su libertad hacerlo. Y como presidente debo decir que el sistema democrático así funciona. No es que uno es dueño o titular de decir yo soy peronista y a partir de mis dichos me legitiman. Cada partido político en el sistema republicano, democrático y federal tiene su sistema de afiliación, su sistema de carta orgánica. Y en consecuencia, si cada ciudadano decide tomar una decisión distinta y salir del partido y debe asumir la responsabilidad que eso significa. Pero los atributos de la Unión Cívica Radical están en su plataforma política y en su doctrina. Los atributos del partido justicialista están en su doctrina y su carta orgánica. Y no puede ser usado por un ciudadano que se fue a otro partido. Esto sabe cada militante político y cada dirigente político. Pero en fin, son las leyes de la democracia y vamos a ver si el voto es hereditario. Yo considero que el ciudadano es inteligente y el formoseño es inteligente y ha dado muestra de que el formoseño es inteligente y ha votado mayoritariamente un modelo formoseño. Y en consecuencia, pueden ustedes no estar de acuerdo, pero esta es la realidad política que vivimos y el régimen político constitucional de la República Argentina y el federalismo. Por secretaría se va a terminar de votar. Sí, es nominal y queda constancia su voto. Voto por la negativa. Voto por la negativa. La asistencia 29, diputado, el resultado de la votación es 28 por la afirmativa y un voto negativo. Gracias. Gracias. Gracias.